3 horas 54 minutos, vamos a otra información y es que una cadena internacional, una cadena francesa en todo caso, está interesada en la calidad del café boliviano. La compañía mediterránea de café Semalongo de Niza Sur de Francia visitará Bolivia en julio para concretar la compra de café del municipio paseño de la Asunta, según informó el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamin Blanco. La firma trabaja mucho en el concepto de precio justo, por eso seleccionó Bolivia para empezar las exportaciones de café a Francia. Cobra mayor relevancia que el municipio. La Asunta se ha beneficiado debido a que es una zona productora de coca, según manifestó. También explicó que Malongo es una compañía familiar que tuesta más de 8 mil toneladas de café por año y comercializa variedades de distintos orígenes a excelentes precios en hoteles, restaurantes y supermercados de Francia y a través de sus tiendas. Malongo Cafés exporta a otros países europeos. Remarcó que esta acción responde a los emprendimientos que impulsa el gobierno para el desarrollo integral, uno de los enfoques más efectivos que proporciona medios de vida estables y legales a los agricultores de las zonas en las que tradicionalmente se cultiva coca, como la Asunta. Gracias.